¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo realizaremos un dibujo más sobre una mariposa de un modo sencillísimo y súper rápido. Empezaremos haciendo el cuerpo. Haremos una forma así y así. Ahora, por aquí, haremos así y por aquí, así hasta por aquí. Ahora dibujaremos las olas. Empezaremos más o menos en esta zona y haremos dos curvas así, una a cada lado. Ahora, en cada extremo haremos dos curvas así. En este otro lado haremos así y igual. Y ahora, haríamos así y por aquí, igual hasta por aquí. Dibujaremos también en este lado. Haremos así, así, esta otra formita, este piquito, este otro y hasta aquí. Ahora, el otro lado que sería igual. Haríamos así, por aquí, por aquí y ahora esta otra curvita hasta llegar a esta zona. Haríamos ahora, en estas dos alas. Haríamos ahora, en estas dos alas, en los extremos, haríamos de esta forma y por aquí otra, igual. En esta parte, en esta parte, haríamos de esta parte. En esta parte, haríamos algo parecido, hasta por aquí y por aquí exactamente igual. Hasta llegar a esta zona. Haríamos ahora, en esta parte, unas formas así y por aquí, haremos igual. Así. En la parte de arriba, en la parte de arriba, haríamos dos curvas. Y así. Y por aquí, igual, dos curvas. Y así. En la otra ala, igual. En la parte de abajo, exactamente de la misma forma. Y para terminar, haríamos. Así. Así. Dos. Así. Y en los extremos. Así. Y ya tendríamos hecha esta mariposa de esta forma tan sencilla y tan simple. Espero que os haya gustado. Que os haya sido muy, muy fácil hacerla también vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!